Alma solitaria, camina despacio Esta es mi casa, no es ningún palacio No me quedan letras del abecedario Ni fuerzas, ni ganas, ni lo imaginario Bebo del mismo vaso que en su cielo Y cada segundo empeora Quiero saber lo que pensaré Luego sobre lo que soy ahora Me miro de cerca y no me gusta Ya no sé si se me ha hecho tarde O si aún estoy a tiempo de salvarme Te quieres esconder de tu reflejo Hiding all your tears under the rainfall Only show your colors when the day is gone Ya nunca te miras al espejo Te quieres esconder de tu reflejo Hiding all your tears under the rainfall Only show your colors when the day is gone Ya nunca te miras al espejo Ya nunca te miras Ya nunca te miras Ya nunca te miras Ya nunca te miras al espejo Ya nunca te miras al espejo Ya nunca te miras al espejo